¡Ostras! Serían muchas, ¿no? La verdad es que si podía volver a correr las finales sabiendo lo que sea ahora, pues la verdad es que... Yo, por ejemplo, creo que en Sevilla hubiese pasado lo mismo, porque creo que el ambiente que había ahí en el estadio era increíble y hubiese atacado, aunque yo creo que fue un poco precipitado, siempre he sido un corredor de corazón y hubiese atacado mil y una veces ahí a la parte de una vuelta, ¿no? Sin pensar nada, ¿no? Luego, fríamente, lo puedes pensar que podía haber peleado por la plata o poder estar por debajo de 3.30, ¿no? En esa sensación también me hubiese gustado también correr otra vez la final de Atenas, que creo que si llego a ir ahí pequé de no atacar, igual que en Sevilla pequé de atacar, pues en Atenas yo creo que me pilló un poco eso, novato, y terminé con mucha fuerza y creo que si hubiese ido un poquito más adelante lo hubiese hecho mejor, ¿no? Pero bueno, son de todas las carreras que siempre guardo algo especial y algo bonito, ¿no? También el europeo, tú tienes la foto de fondo ahí, el europeo de Budapest, que fue, pues eso, el logro que conseguí, se lo guardo también con mucho cariño, ¿no? Sobre todo por el podión que hubo, el nivel que hubo ese año. Pero sí tengo que quedarme con una Sevilla, ¿no? Sevilla fue la carrera que marcó mi carrera deportiva, es la carrera donde tengo mi marca personal, donde correré más rápido en toda mi vida y una final de un mundial en tu país, poder vivirla y sacar una medalla, pues para mí fue algo que siempre llevaré y muy contento de poder haber estado allí. ¡Gracias!